el día de hoy a cientos de buses llegaron pues desde la provincia de calca hacia el cusco hoy la población sigue movilizándose para apoyar el cierre del congreso hoy los pobladores de este sector le han respondido al primero tal o la vamos a escuchar pasajes como fueron pues llegando estos buses interprovinciales desde calca al cusco amigos muy buenos días conectamos nuevamente para el de re noticias en cusco viernes 13 de enero continúan llegando esta vez buses estas minivan desde calca nos habían indicado que aproximadamente tres mil personas tres mil pobladores desde estas zonas del provincias del cusco están llegando nuevamente para hacer las manifestaciones su voz de protesta continúan llegando amigos los buses nos encontramos en la avenida de cuayasuyo parte ya que colinda con recoleta muy cerca esto al mercado de rosas patas este es el panorama que podamos vivir a esta hora de la mañana continúan llegando amigos los buses ustedes han podido ver vehículos buses camionetas todos llegan hoy viernes 13 de enero continúan llegando los hermanos de provincias a esta hora del día en la ciudad liberal de cusco muy cerca al mercado de rosas patas estamos en la avenida cuayasuyo que colinda con recoleta ustedes pueden observar están llegando aproximadamente tres mil personas desde la zona de calca llanatiles también nos hemos indicado que está presente el día de hoy este es el panorama que se vive amigos a esta hora de la mañana desde la ciudad imperial de cusco no paran de llegar las minivans a esta de la mañana reiterales estamos por avenida cuayasuyo que colinda con recoleta muy cerca al mercado de rosas patas están viniendo de esta parte de la ciudad nos han indicado que son pobladores de calca aproximadamente tres mil personas se llegan el día de hoy hasta la ciudad imperial de cusco para sumarse a estas medidas de lucha medidas de protesta contra el gobierno de china volarte calca presenta amigos en esta transmisión en vivo para lr noticias en cusco tres mil personas aproximadamente me están llegando desde la zona de calca nos reiteran y entre aplausos de algunas personas son de ciencias de minivans a vehículos no hemos visto muchos camiones pero sí más minivans que se hacen presentes desde calca tres mil personas se están aproximando a la ciudad imperial de cusco para sumarse a estas medidas de lucha el día de hoy viernes llevando la información en vivo desde esta parte de la ciudad en esta oportunidad reiterales aproximadamente tres mil personas llegan desde el sector de calca estamos en avenida cuayasuyo que colinda con recoleta muy cerca al mercado de rosas patas continúan continúan continuan llegando las minivans de nuestros hermanos calqueños también ya natil ya nos han indicado en primera instancia que está haciendo ese presente pero en su mayoría de calca alrededor de tres mil personas llegan en decenas y decenas de buses que están perdón de minivans en esta oportunidad vehículos en combis también algunos buses y vemos un par de camiones también que llegan a esta hora de la mañana amigos de la rampieza sin cusco este es el panorama que se vive todos están sumándose a la medida de lucha contra el gobierno de dinaboluarte que no según el premier otárrola no quiere renunciar a la presidencia de la república los hermanos calqueños también se suman a esta medida de lucha no habíamos tenido un fallecido en cusco también un hermano anteño dirigente anteño que ha fallecido en las protestas muy cerca al aeropuerto internacional alejandro velasco astete y este es el panorama ya se presenta nuevamente la provincia de calca en la ciudad imperial del cusco recorriendo estamos llegando ya muy cerca al mercado de rosas patas donde se están bajando ya de todos estos minivans que han llegado desde calca los hermanos calqueños que ya se están bajando en este punto de la ciudad para sumarse no a estas medidas de protesta estas medidas de lucha que ya ha dejado una vida perdida un dirigente alqueño calqueño anteño perdón que ha fallecido en las protestas muy cerca al aeropuerto internacional alejandro velasco astete esto todo ha ocurrido en el óvalo pachacútec y también en avenida 28 de julio en el distrito de huanchac muy cerca al aeropuerto lamentable la pérdida de una vida humana pero esta es la situación amigos de la aeropuerto de cusco tratando de llevar la información en vivo desde este punto de la ciudad estamos exactamente en frontis del mercado rosas pata zona conocida como recoleta y aquí se están bajando todos los manifestantes el día de hoy haciéndose presentes ya en la ciudad de cusco hermanos calqueños aproximadamente 3000 personas han se habían indicado que van a ayudar el día de hoy vamos a conversar quizás con algún representante para que nos dé más detalles que los indiquen algo más información quizás ya está iniciando nuevamente esta movilización se están organizando ellos bajando todos los minibands que han llegado decenas y decenas de minibands que han llegado el día de hoy se están organizando ellos amigos han llegado reiterales los hermanos de calca se hacen presente aproximadamente 3000 personas nos habían indicado y ese es el panorama se suman a la lucha se suman a esta protesta contra el gobierno de Virginia Boluarte que el premier otario del día de ayer ha reiterado no va a renunciar nos había indicado en las transmisiones que hemos llevado por ustedes también por el de las noticias en cusco y ese es el panorama amigos estamos muy cerca al mercado de rosas patas reiterarles el barrio conocido como recoleta también muy cerca aquí también está la capital de recoleta quizás en el presente de los hermanos calqueños nuevamente se suman a esta lucha federales que ya ha dejado un fallecido en la ciudad imperial de cusco tras los enfrentamientos manifestaciones que se han dado muy cerca al aeropuerto internacional alejandro velasco acente y este es el panorama se estaban realizando las las actividades con normalidad por este punto de la ciudad se han enterado de los colectivos del mercado también que se estaban llegando los hermanos calqueños y todos han empezado a huir no hay más vehículos particulares que estaban pidiendo el servicio de colectivo hacia esa zona ya que por este punto pasan también los buses de huerto y también de cristo blanco que llevan hacia ese punto de la ciudad pero ahora se han hecho presentes los hermanos calqueños tres mil los indicaban en un inicio en breve vamos a conversar con uno de las personas alguien que responda por estas medidas de protesta y que nos de más indicaciones de lo que va a ocurrir el día de hoy se van a sumar los hermanos calqueños de estas manifestaciones reiterales y transmitiendo en vivo para el R Noticias muy cerca al mercado Rosas Patas decenas de minivans llegan nuevamente a la ciudad imperial hacerse presente sumarse a las medidas de lucha Amigos del R Noticias en Cusco ahí vamos a conversar con uno de las personas representantes muy buenos días el día de hoy están llegando los hermanos calqueños cuántas personas aproximadamente están llegando el día de hoy aproximadamente están viniendo tres mil calqueños ¿cuál es la medida? ¿cuál es el pedido? el pedido ya es lo ya sabemos ¿no? es cierre del Congreso nuevas elecciones y renuncia de la señora Dina Bolón en un inicio había venido los hermanos calqueños de ahí habían suspendido la medida de lucha ahora ¿qué postura van a tomar? no, no hemos suspendido sino que hubo una tregua por las fiestas por eso que se ha dicho la lucha es permanente pero esta lucha va a tener etapas ya una de las etapas fue por 48 horas de paro ahora tenemos 5 días ahí se evalúa y vamos a ver qué se hace en el futuro ahora ¿qué decir? ya hay un fallecido en la ciudad de Cusco un hermano antiguo que ha perdido la vida ayer hemos estado ahí con los compañeros es una pena el Cusco ya ha puesto su cuota de sangre en esto pero lo que hay que dejar bien claro es que toda la presencia de la gente es muy pacífica nosotros protestamos pero no hacemos ningún bochinche hay que aclarar hay mucho provocador incluido extranjeros los venezolanos vienen a provocar entonces la gente reacciona a veces ¿no? eso nosotros tenemos mucho cuidado se rechaza contundentemente los actos de vandalismo y violencia por supuesto nadie nadie va a propiciar el vandalismo ni contra uno ni contra el otro sino que como quiera de que en estos casos hay gente que quiere aprovechar del movimiento con posiciones ultra radicales o provocadoras eso por eso no permitimos por eso que nuestras organizaciones están controlados por su comité no dejan entrar a ningún extraño eso es lo que ahora el día de ayer el premier Otaro le ha dicho que la señora Tina Polvarte no va a renunciar al cargo ¿cuál es su opinión? mire sabrán por qué no quieren renunciar pues ¿no? si se agarran a algo es por algo esto no es porque aman la democracia al pueblo y que están con el Perú no sino que que se va a eh se terminan los contratos con las empresas y las transnacionales y hay que renovar precisamente por eso es que se están quedando por eso es que no quieren dejar porque eso les deja utilidades políticas de corrupción finalmente un mensaje a la población cusqueña que el día de hoy están llegando los hermanos de calma bueno eh las provincias estamos a un solo pie como usted habrá comprobado hay diferentes sitios eh y Calca está unida al pueblo del Cusco lo único que queremos es que el pueblo del Cusco no provoque algunos provocadores que no generen eh conflicto que va a ser bien difícil ya gracias bueno esas son palabras de eh alguien referente ¿no? a estas manifestaciones literales aproximadamente 3.000 pobladores de Calca se suman a estas medidas de lucha lamentablemente en Cusco ya se ha tenido un fallecido en los enfrentamientos muy cerca al aeropuerto internacional Alejandro Vález Castete un dirigente anteño que nos ha dejado ayer hemos estado también presente en el multitudinario adiós eh que se ha atendido ¿no? con su ataúd en la plaza mayor de Cusco este es el panorama que se tiene bueno nos indican que se van a dirigir a la plaza Tupajamaru ellos se suman nuevamente a la medida de lucha se van a recorrer también a la plaza de armas este es el amigos el panorama que se vive esta hora de la mañana literal estamos muy cerca al mercado de Rosaspata y los hermanos de Calca se hacen presentes hay decenas de buses que se hacen presentes desde Calca este es el panorama ustedes pueden observar en imágenes todo lo que se está viviendo el día de hoy nuevamente continúan llegando a los hermanos desde provincias esta vez desde Calca a la ciudad imperial de Cusco a sumarse a estas medidas de lucha a estas medidas de protesta contra el gobierno de Dina Boluarte que el día de ayer el primer rotero le ha indicado no va a renunciar según refieren y también hemos hablado con representantes rechazan todo acto de violencia rechazan todo acto de vandalismo que se pueda ocurrir ellos mismos van a controlar que los hermanos calqueños no cometan ningún acto que no haya infiltrados todo eso nos han indicado y este es el panorama se está extendiendo una especie de banderola gigante de que representa no una blanca una blanca y negro representando al Perú que estaría de luto por la pérdida de las humanas ya tenemos en Juliaca tenemos pérdidas también aquí en Cusco en Arequipa en Andahuaylas en Ayacucho en tantos puntos del país más de 40 personas fallecidas en estas manifestaciones protestas que se vienen realizando a nivel nacional esto es todo lo que podemos informar amigos del R Noticias en Cusco continúan llegando hoy viernes 13 de enero del 2023 continúan llegando los hermanos de provincias esta vez se hace presente calca en estas medidas de lucha aproximadamente 3000 personas han indicado que estarían llegando el día de hoy a hacer sentir su voz de protesta su voz de lucha ellos se van a dirigir a la plaza Tupajamaru después van a recorrer hasta la plaza mayor de Cusco según se indican escúchemos 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 de protesta milos de protesta de protesta de protesta